el luz peraza es una actriz y modelo venezolana nacida en caracas el 26 de enero de 1958 en españa la hemos visto en telenovelas como la revancha secreto de amor rebeca tierra de pasiones el rostro de analía pero amor mi corazón insiste y mi marido en alquiler en este vídeo os vamos a hablar de todos sus trabajos empezamos en el año 1976 con cumbres buenas cosas en 1977 le siguen los tracaleros y rafael en 1978 maría del mar e indocumentada en 1979 emilia en 1980 catatumbo en 1981 vallana rodríguez y cenicienta en 1982 el pecado de una madre y la fruta amarga en 1993 ángela en 1985 una flor en el fango y ellos dos y alguien más en 1986 esa muchacha de ojos café en 1987 sueño contigo en 1988 alba marina en 1989 la sombra de piedra en 1990 pasionaria en 1991 mundo de fieras y 1992 macarena en 1994 peligrosa en 1995 como tú ninguna en 1996 kirpa detrás mujeres y el perdón de los pecados en 1997 las mujeres del presidente en 1998 100 años de perdón y el amor es más fuerte en 1999 carita pintada en el año 2000 la revancha en 2001 secreto de amor en 2002 lejana como el viento en 2003 rebeca en 2005 anita no terrajes en 2006 tierra de pasiones 2007 bajo las riandas del amor en 2008 el rostro de analía en 2010 perro amor y el fantasma de helena en 2011 mi corazón y existe y en 2013 marido en alquiler ahora os quiero comentar que en la descripción de este vídeo tiene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis echar un vistazo a su biografía esta biografía le iremos ampliando conforme la intérprete se incorpore a nuevas telenovelas o bien con alguna de estas pudiesen también ser emitidas en nuestro país y ahora es el turno de preguntaros en qué producciones la habéis visto qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis contar que lo podéis hacer aquí en los comentarios de este vídeo esperamos esta crítica y no dejéis de suscribiros a mi a mi Gracias por ver el video